Llegaba a mi casa a las dos y media de la tarde, detuve la moto en la subida de mi casa y nada, sentí ruidos atrás y cuando me doy vuelta un hombre me encaraba hacia mí, gritándome, no digas nada, no hagas nada, no sé qué otras cosas, porque la verdad que a partir de ahí no escuché más nada. Me encaraba como para golpearme y cuando giró la cabeza y vio la llave puesta en la moto, porque yo la estaba por entrar a mi casa, directamente se subió a la moto, la bajó, yo lo único que pensé en ese momento fue entrar a la seguridad de mi casa, cerré el portón con llave, el portón de rejas, lo cerré con llave y desde ahí, viéndome, ellos me estaban viendo, desde ahí llamé a la policía, pasaron minutos, minutos y la policía se hizo presente, la verdad que estoy sumamente agradecido al 911, sumamente agradecido a la policía, en 12 de Infantería y Lavalle se les paró la moto, no lo pudieron hacer arrancar, la dejaron tirada, pero buscaron a una o dos personas más y volvieron por la moto, y cuando volvieron un vecino tuvo la buena voluntad, la gentileza, la viveza de decirle, ya llamamos al 911 y se dieron a la fuga al mismo tiempo que llegaba el patrullero, el vehículo tampoco lo recuperé con algunas roturas, que bueno, que son solucionables, pero bueno, no pasó a mayores, si estaban armados o no, no lo sé, no lo sé, yo simplemente lo único que quería que se llevaran la moto, no quise otra cosa, así que bueno, fue una desgracia con suerte.